Sube la nena lina, sube la nena lina Mañana en la revista de Sol a Sol nos acompañarán las candidatas a Miss Team Nicaragua 2014 También conoceremos un poco más sobre la moda, como viste una team Y conoceremos a cada una de ellas Todo esto y más a partir de las 7 y media de la mañana en su revista De Sol a Sol Solo supieras que tienes algo que me hace de bien Solo por TUS TV, el canal del orgullo nicaragüense